¿Alguna vez os habéis planteado qué es lo que ocurre en el interior del cuerpo humano cuando nos comemos un caramelo? ¿Cuál es el idioma que utilizan nuestras células para decirse unas a otras? Oye, que ya tenemos energía, vamos a guardarla para cuando la necesitemos. Y lo más importante, ¿qué hacemos ahora con toda esta comida? Para responder a estas preguntas nos hemos adentrado en el Julio Verne School de la localidad de Torrent. En concreto hemos participado con la clase de primero de bachillerato de ciencias en mi proyecto Natura que responde a la pregunta de ¿en qué idioma hablan las células? Centrándonos en el caso de la insulina, un mensaje esencial en nuestro día a día. Con ellos y siguiendo más o menos estos puntos hemos aprendido un poco más sobre una de las señales que maneja todo el proceso desde que comemos hasta que metabolizamos esa comida y como no, esa señal es la famosa insulina. ¿Os suena? En concreto hemos querido estudiar los efectos que tiene la insulina en nuestras células cuando se une a su receptor y activa su ruta de señalización y cuáles son las respuestas que esta ruta desencadena sobre el metabolismo de la glucosa. En primer lugar se hizo una introducción a modo teórico de los conceptos básicos que se iban a ver y para saber cuáles eran los conocimientos que los alumnos tenían sobre el tema. En la segunda sesión los alumnos vinieron al laboratorio de la Universidad de Valencia para hacer una práctica en el laboratorio. En esta práctica midieron de forma experimental la cantidad de glucosa presente en la sangre de un ratón en ayunas, un ratón diabético y un ratón en condiciones normales. Con esto los alumnos vieron las diferencias en la respuesta a insulina en condiciones normales y en la diabetes, que estoy segura de que también os sonará. En tercer lugar pasaron a adentrarse en el interior de las células para ver los principales participantes en la ruta de señalización de insulina. En grupos de cuatro personas cada grupo se convirtió en experto de una parte de la ruta y se encargaron de explicar esa parte al resto de sus compañeros, aprendiendo muchos de los conceptos claves en la señalización celular. Pasando a la cuarta visita se dividió la clase en dos equipos que quedaron encerrados en una célula humana. Dentro de esta célula y sin entrar en pánico tuvieron que usar todo el conocimiento que habían aprendido para superar las diferentes pruebas y poder salir de esta célula sin ningún racuño. Y por último, cumpliendo con los objetivos del proyecto, entre todos los alumnos de bachillerato prepararon una actividad para enseñar los conceptos que habían aprendido a sus compañeros de primaria del mismo colegio. En esta actividad los alumnos de primaria en dos equipos tenían que superar una prueba para conseguir las piezas del puzzle que representaba la ruta de la insulina y cada equipo debía reconstruir su parte. Pero ojo, uno de los equipos tenía una particularidad y es que eran diabéticos. ¿Queréis saber qué pasó con ellos? Echadle un vistazo a mi proyecto. Por cierto, no tendréis un caramelo por ahí.